informe de todas las anomalías que ahí se suscita y se la hemos entregado a las autoridades para que no aleguen ignorancia. Nosotros hemos detectado que incluso, que incluso hay auxiliar haciéndole servicio a licenciada, cosa esta muy pero muy grave. Y ellos saben todo eso porque cuenta con la anuencia de las autoridades, de la gerencia del hospital. Así no podemos.